Hola a todos, un nuevo vídeo, esta es una noticia más sobre el mundo de Pokémon. Es una mini noticia porque me la he encontrado así, un poquito así raro, me la he encontrado después de estar mucho tiempo buscando, al final por fin encontré una noticia. Es de Pokémon, esta vez es que va a llegar una nueva actualización a Pokéen Tournament y además podemos descargar la versión demo también del juego de Pokéen Tournament. La actualización de Pokéen Tournament ha sido anunciada a principios de este mes de abril, finalmente se encuentra disponible ya para la Nintendo Wii U, como ya todos sabéis. El patch corresponde a la versión 1.2 y se requieren 14 MB de espacio para poder descargarlo. Lo único que os puedo contar sobre este pequeño patch, esta nueva actualización de Pokéen Tournament es que reparen unos cuantos errores. Uno era el ocasionado cuando Mewtwo Oscuro realizaba un cierto combo de movimientos que no se podían ser parados, eso se lo han arreglado. Y también han reducido el daño que causa también Resiran y también han corregido unos cuantos errores más, pero no han dicho exactamente qué errores. Bueno, algún error así como algún ataque o algo que se quede pillado o a lo mejor que en ese momento que realice el ataque no se le vea la mano o la pierna o cualquier cosa de esas, que son pequeños errores pero que alguno sí que se fija y luego la gente lo suele decir para que lo vayan corrigiendo. El único que os puedo contar sobre esto, aparte de eso que ahí ya está la nueva actualización, pues también tenemos la versión demo para poder descargarla. Y todavía no hemos tenido la fortuna de poder jugar a Pokéen Tournament, yo no he jugado todavía entonces tenemos una oportunidad de poder descargar la versión demo a través de la Nintendo E-Shop de la Wii U y la versión nos puedo decir que es totalmente gratuita y además contamos con un número ilimitado de veces para poder jugar es decir, podemos jugar todas las veces que queramos sin ningún problema. Es una de las cosas que más me han gustado, sobre todo para el que no les haya podido jugar a Pokéen Tournament todavía, que al menos lo puede exprimir aunque sea solo en la demo y luego ya poder comprarse el juego y poder jugar. Es lo único que os puedo contar, como ya he dicho, es una minnoticia, no es que haya muchísimas noticias de Pokémon. Supuestamente la revista La Corocoro iba a resvelar muchísimas cosas sobre Pokémon Sol y Luna y al final si os habéis dado cuenta no han desvelado nada, han dejado las caraturas de los juegos en blanco porque no han anunciado nada así que tenemos que esperar al siguiente mes de mayo para que sale alguna cosita más. Y como os he dicho, es una minnoticia que he encontrado y ya sabéis, si no hay noticias, es que no hay noticias, ¿vale? Porque no he encontrado ninguna noticia o simplemente porque no me ha dado tiempo a grabar el vídeo o lo que fuera aunque últimamente no es que haya muchas noticias. Grabarlo y eso saco de vez en cuando en un ratito, pero bueno. Así que nada más, espero que os haya gustado esta minnoticia, como os digo. Si ya tenéis el juego, pues al menos actualizarlo, ¿vale? Para tener esa versión y corregir esos pequeños errores para poder disfrutar mejor del juego y si no habéis jugado, pues al menos iros a la Nintendo Shop de la Wii U y podéis descargar la versión de prueba y echar un suelo a los combates que el juego está bastante chulo. Así que no os pareció nada más. Gracias a todos por ver el vídeo. Lo que os digo siempre, así que nada más. Gracias a todos. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!